Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy les traigo este maravilloso programa para recuperar todo tipo de archivo en nuestro dispositivo. Gracias a la compañía TechnoShare por patrocinar este video y darme la oportunidad una vez más de mostrarle este maravilloso programa a ustedes. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como ustedes están viendo en pantalla, este programa nos permite recuperar datos directamente desde nuestro dispositivo y también desde una copia de seguridad en iTunes. Es compatible con Windows y también con Mac. También aquí debajo les voy a mostrar los dispositivos que son compatibles con este programa. Tiene tres formas de nosotros poder recuperar archivo de nuestro dispositivo. Como ven, directamente desde el dispositivo, desde una copia de seguridad en iTunes, y también desde una copia de seguridad en iCloud. Aquí debajo está la lista de todos los dispositivos que son compatibles con este programa. El iPhone XS, XS+, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S y iPhone 4. Y aquí debajo están los iPad que son compatibles. Le voy a mostrar en qué consiste este maravilloso programa. Como ven, yo lo tengo aquí abierto en mi computadora. Así que voy a conectar uno de los dispositivos que tengo por aquí para mostrarle en qué consiste. Así que vamos a proceder a conectarlo. Le voy a dejar este link aquí debajo en la descripción para que ustedes lo puedan descargar. Este link directo se lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar. Como ven, lo pueden tratar gratis y si este programa le gusta, entonces ustedes lo pueden adquirir. Yo voy a tener la facilidad de mostrarle todas las funciones que tiene este programa porque tengo una versión de pago. Como le dije al principio, tenemos tres modos diferentes de recuperar archivo directamente desde el dispositivo, que es la primera opción que nos sale aquí, desde una copia de seguridad en iTunes. Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo dos. Y también desde iCloud. Aquí solamente tenemos que poner nuestro Apple ID para ver cuántas copias de seguridad tenemos en iCloud. Y también este programa nos ofrece la posibilidad de reparar nuestro dispositivo si tenemos algún problema. Aquí lo vamos a poder reparar. Y lo bueno de esto es que no te va a borrar el contenido, a menos que tú vayas aquí al modo avanzado. Y aquí sí te dice que va a borrar todo lo que tiene el dispositivo. Así que esto es lo que hace. Vamos a entrar aquí rápidamente. Ustedes pueden ver que tenemos todas estas opciones para recuperar los archivos de todas estas aplicaciones. La aplicación de mensaje, contactos, aplicaciones, fotos, calendario de todas estas llamadas, registro de llamadas, FaceTime, incluso hasta notas, páginas de Safari. Podemos ver que aquí abajo nos sale foto, videos, audio, documentos, voicemail, voicemail. Y también incluso está la aplicación de WhatsApp para recuperar música, libros y la aplicación de Facebook. Cuando nosotros enviamos mensajes, fotos y todas esas cosas, lo podemos recuperar desde aquí. Pero yo solamente voy a seleccionar fotos por cuestión de este video no sea tan largo. Así que voy a seleccionar solamente fotos y le voy a dar a escanear. Cuando termine, entonces yo regreso con ustedes. Ustedes ven, solamente seleccione foto y le voy a dar a escanear. Lo bueno de esto es que es compatible con iOS 9. Me parece que es iOS 9 hasta iOS 12. Como les mostré al principio, es compatible con todo el dispositivo que puedan correr iOS 10 hasta iOS 12. Así que vamos a esperar hasta que esto termine y después yo regreso con ustedes. Como ustedes pueden ver, ya el proceso ha terminado. Aquí solamente tenemos que darle recuperar a cualquier cosa que ustedes quieran de la que le haya salido. Yo no tengo mucho en este dispositivo porque lo acabo de restaurar y no tiene nada. Esto lo hice con propósito de este video. Aquí solamente selecciono todo lo que yo quiero salvar. Incluso si lo hago con la copia de seguridad de este iTunes. Y también si lo hago con la copia de seguridad de este iCloud. Aquí como le dije al principio, es para reparar el dispositivo si en algún momento ustedes tienen problema con el sistema operativo. Así que estas son todas las funciones que tiene este programa. Una vez más, gracias a TecnoShare por patrocinar este video. Y darme la oportunidad de mostrarle este maravilloso programa a ustedes. Como le dije al principio, el link estará en la descripción del video. Donde ustedes lo pueden descargar totalmente gratis y lo pueden tratar. Y si le gusta, entonces lo pueden comprar. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.